Hola que tal amigos, aquí Maxi Prime con otra review Y bueno, en esta ocasión les traigo una review que tuve que checar a ver si no la tenía hecha ya Y es que la neta, hay un chingo de figuras Pasa esto, ¿no? O sea, hay un chingo de figuras que Ahora que me desaparecí, hay un par de figuras que me llegaron, hay un par de figuras que ya tenía aquí en la colección Pero la neta, pues, por una o por otra, pues, o sea, no les había hecho review ¿Vale? De hecho, aquí vamos a ver que una de ellas pasó factura por el tiempo en que la tuve y que no le hice review Hay otras que, pues, simplemente, pues, las pedí hace un chingo Pero, pues, ya ves que apenas me van llegando, como la del Cosmos, el de Legacy, etcétera, etcétera Y de este, y pues así, o sea, varias cosas que han pasado Ahora bien, ¿no? Voy a ser muy claro, este Tupac, ¿vale? De figuras que tenemos aquí Obviamente, pues, es The Kingdom, es el... Por una parte, pues, está este güey de acá Que es el bien sospechoso Mirage Así es, es Mirage El personaje ese icónico que veremos en Rise of the Beast O el arroz de los mejores, etcétera, etcétera ¿Vale? Y... 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 a lo cual a Cajarroto se quería putear el... El... el pendejo este del... del... ¿Cómo se llama? El Cliffjumper Sí Sí, el Cliffjumper O sea... Vinci Cliffjumper, que cagazón, o sea... Por su culpa, se madreaban al Hound Y ahora... y luego también andaba acusando a este puñetas de... de traidor O sea, el Cliffjumper, puro cagarla, güey Puro cagarla, por eso todo el mundo prefiere el amarillo Pero bueno, de este... y por otra parte, ¿no? Tenemos a... a este otro cuate, Grimlock Así es, es Grimlock En la época de Guerra de Bestias ¿Vale? Vemos que pues el tiempo le pasó a factura, ¿no? Y ahora es una... pasó de firma a clase líder A clase voy a ver Como un... remoldeado de... de... este otro puñetas... Cuyo nombre he olvidado para cuestiones de la review ¿No? ¡Dinobot! ¡Dinobot! ¡Qué pendejo! Fui que no me he acordado Pero bueno, de este... vamos a ir tomando cada una de estas figuras por su parte, ¿no? Pequeño comentario antes de empezar como tal, ¿no? Con cada una de ellas La verdad es que cada una de estas figuras, pues ok, va Representa puntos, ¿no? Este es el... la segunda... el segundo Tupac Que hubo, el primero corresponde a un Tupac Que tuvimos concretamente con... Con... ¿Cómo se llama este otro puñeta? SizeWeb, ¿vale? Y con... el maximal SkyWarp, ¿ok? Básicamente tenemos dos Tupac, básicamente y con la misma temática ¿Vale? Que se cruzan a través del tiempo Y bueno, hacían la... la colaboración juntos, ¿no? Estaba... estaba padre este Tupac Estos dos Tupacs Los encontraron en Amazon El primero yo pagué Estúpidamente los acá crédito de Mercado Libre Entonces, pues ahí pagué un chingo más Y este Tupac, pues creo que me salió un poquito más económico No me acuerdo con cuánto me salió Pero bueno, ahí estaba la... la colaboración Este Tupac, en la neta, estaba muy caro en su tiempo Yo lo agarré en descuento Y creo que apenas así vale la pena Porque... si es una figura del cebolla y una deluxe Pero se me hacía aún así muy caro Pero bueno, mis amigos Tres minutos y medio de video Vamos a pasar a... a cosas Ahora bien, de este... el primero de ellos que vamos a ver Pues obviamente es... este güey de acá Que es Mirage ¿Vale? El cual... este... esta figura de acá, ojo Es un... eh... Es un extenso remoldeado Por no decirte que es molde nuevo Del Mirage de... de Kindle... de... perdón, de Siege ¿Vale? Y esto lo podemos ver porque Esta viene en su versión terrestre ¿Vale? La versión de Siege Traía para empezar... para empezar Creo que plástico traslúcido Aquí en las piernas No tenía obviamente estos logotipos Del 26 O RC Que aquí debería ser Zitanes o Gitanes No me acuerdo qué Pero bueno El logotipo 26 acá El... que es el número del carro Del vehículo De carreras ¿Vale? El logotipo Autobot Bastante bonito, bastante padre Y el rostro medio puñetón que tiene La neta pues ese si nunca Nunca ha sido de mis favoritos Pero bueno Este... Una cosa que tiene la figura Que la versión de Siege Tenía en favor Es que el cañón este ¿Vale? Que aquí lo vemos sin pintar Ni nada Ni detalle Ni nada De este... En la versión de Siege Si lo podía poner en el hombro Tal y como era la animación Lamentablemente En la versión de... De Kingdom Pues no se puede ¿No? Pero pues yo la he puesto El arma aquí Entonces pues Más o menos asemeja A... A como se veía Como se veía en la animación De este... En el otro El G2 Ledfoot El cañón pues se lo puse en la mano Y si llegase a conseguir a Crusher La neta creo que voy a poner este cañón En la espalda La verdad O sea Para que así al tener A las tres versiones Pues las tenga cada una diferenciada ¿No? Aquí vemos Pues la neta Pues está muy muy padre Este tema de... Pues la neta O sea si está padre Que no... Como te lo puedo decir Realmente no... Eh... Mochila no tiene la figura Está bastante padre Si tiene un poquito de desmadre Aquí en las pies En los pies Pero pues nada Del otro mundo ¿Vale? Y las armas Pues aquí están Son dos armas Pues prácticamente sin pintar La verdad Sin nada de... De gracia ¿Vale? Pero bueno Aquí están ¿No? La neta La figura en sí Tiene buen nivel de detalle Lo que sea Cada quien Los ojos Incluso tienen un color diferente Al... Al resto de su cuerpo Del resto de su cabeza Cosa que el Optimus Prime De Air Rise Agradecería un chingo Parece el modo muerto Pero bueno ¿No? Aquí lo tenemos Lógicamente Pues aquí lo tendríamos Comparado Con El Lightfoot Que es la otra figura Que yo tengo ¿Vale? Este pack vino En... Ahora sí En el Glecan Ruler Collection ¿Vale? Para que se den una idea Más o menos De cómo de diferente Se ve la verdad Con los tonos y colores A pesar de que es Prácticamente el mismo molde ¿Vale? Los tonos y colores Y la configuración De ciertas cosas Ayudan bastante A diferenciar A una figura De la otra La verdad Aparte de que sí Pues de perdida Digo aquí No se nota tanto Pero la neta El cañón de El lanzamisiles Acá del Lightfoot Sí está pintado ¿No? Si tiene de perdida El misil Lo tiene pintado Sin albur ¿No? Porque sí Suena muy alburero Ese pedo Aquí también Pues lo tenemos Comparado Con el otro La otra figura Tupac ¿Vale? El otro Battle Across Time ¿Vale? Y pues bueno Es nada más Nada más que El Size Web De Kingdom Tanto Mirage Como Size Web Son las versiones Terrestres Básicamente Es lo que Principalmente Diferencia Estas figuras De las versiones Regulares Que vimos en Siege El único Que yo siento Que vale la pena Es el Siege De Size Web Porque viene en colores Bueno El color es G2 Que también viene En otro Tupac Irónicamente Solamente Para que digan Que no hago Para que no digan Que no hago La comparativa Pues sí Aquí está la comparativa Estándar ¿Vale? Que es el El Wheeljack Y pues sí Vemos que pues o sea Es de un tamaño Promedio Esta figura Pues en general O sea Debo decir que O sea Tiene buen tamaño Tiene buen deco De colores La articulación Pues está Vamos a pasar A verla rapidito Gira la cabeza 360 Y tiene un poquito De rango de articulación Hacia acá ¿Vale? Tiene rotación 360 por acá La articulación Igual se puede mover acá No importa la letra Que tenga el misil Si se cae un poquito Pero o sea No importa tanto Si se puede mover ¿Vale? Puede aquí rotar 360 por acá Movimiento aquí ¿Vale? Puede hacer la Yo le digo La puñetera ¿Vale? Este Tiene Si sabes Acomodar este pedo ¿Vale? O sea Te puede hacer La Van Damme Y o sea Ahí tiene Muy buen rango De articulación Tiene la articulación 360 La cintura Tiene la articulación De Justin Hammer ¿Vale? De Hammer Industries De hecho Es otra articulación Que voy a bautizar La La de ahorita Es la Van Damme ¿No? Donde abres El split Y esta La articulación De la cintura La voy a llamar La articulación De Justin Hammer O de Hammer Industries Cuando tengan mi edición Verán por qué me refiero ¿No? Pero bueno Aquí lo tenemos O sea Si alguien es fanático De Marvel Ya creo que ya se darán cuenta De donde chingados Esa que es el chiste Pero bueno Desde aquí lo tenemos La neta O sea Es una bonita figura Ah Y tiene mi articulación Favorita La de los piecitos Y si También tiene articulación Acá Pero por efectos De transformación Pero bueno O sea Les digo En general O sea Es una bonita figura Es Lamentable Al igual que Lo comenté Con Cosmos Es lamentable Que hayan Puesto a personas Personajes icónicos En una situación Acá de Ah ok Es para Son en las exclusivas ¿No? Pero ya estamos viendo Ahora con Dirge Si no me equivoco Legacy Evolution ¿Vale? Que esas exclusivas Ahora están Traspasándose A la línea retail Ojalá que sigan así Ojalá que sigan Sejando más cosas así ¿Vale? Para que los que no alcanzaron Y la neta Los que no alcanzamos Dos que tres figuras Por ahí Pues ahora Si podamos hacerlo ¿No? Vamos a pasar A la El análisis De la otra figura En este caso Greenblock Y de este Y posterior a ello Vamos a hacer la Compartiva a nivel general Con el otro Tupac ¿Vale? Pero bueno Aquí lo tenemos Greenblock Básicamente es un Repintado Y remoldeado Por la cabeza De este otro Puyetón Dinobot ¿Vale? Y la verdad La verdad Es que es Un muy bonito Repintado Tiene su origen Este repintado ¿Vale? Repintado Remoldeado La cabeza Está básicamente Basado Según tengo entendido En la cabeza Pues robótica ¿No? De Griml De Dinobot ¿Vale? Porque recordemos Que los Transformers De Beast War De la primera temporada Los juguetes Tenían máscaras Mutantes ¿No? Y si no me equivoco Digo Se usó la máscara Mutante Acá con mi compa Dinobot Pero de este Se conservó La cabeza Robótica Para el Modo Pues para Para su Repintado Que en su caso En esa ocasión Fue Greenblock ¿Vale? Y pues aquí También vemos La diferencia En tonos de colores Y todo el pedo ¿No? Que vemos que Pues o sea Greenblock Perdón Dinobot maneja Un tono uniforme Como tal En sus tonos de color Y este otro De por acá Greenblock Pues maneja Una serie Con los un poquitito Más estrafalarios Sin denotar Demasiado la tensión Creo yo Pero o sea De igual manera Pues un poquito Más estrafalarios ¿Vale? Una cosa Que me gusta De Dinobot Y de Greenblock No lamentablemente Es el tema De los ojos Que están moldeados Aquí en el pecho ¿No? Los cuales Digo Pensándolo bien Sería incómodo Tener ojos Ahí Pero o sea Vemos O sea Esta pequeña Diferencia Del deco ¿No? Y fuera de eso Pues otras cosillas A comentar Pues aquí Vimos también Con el Maximal Skywarp ¿Vale? Que no tiene relación Con el Skywarp Seeker De G1 Como tal Este es otro Skywarp Que digo Ojalá lo retomaran En algún momento Para hacer a Magnaboss Un combiner De guerra de bestias Es muy popular Pero bueno O sea Realmente Pues ok Esto es lo que tenemos De estos güeyes De por aquí ¿Vale? Básicamente Todo lo bueno Y todo lo malo Que tenemos ahora Con Dinobot ¿Vale? Lo tenemos aquí Menos un detalle Y es que El plástico Blanco ¿Vale? Tiende a fotodegradarse Y producir Esta madera De por acá Les dije Esta figura Yo la verdad La tengo desde hace un chingo Tengo creo que Como casi Arrectado del medio año Con esta figura La compré por ahí En octubre Una cosa así Del año pasado Y este Ha tenido tiempo Para fotodegradarse Creo que si en el momento Yo le hubiera hecho review No me hubiera dado cuenta De esto Y vemos que Estas afectaciones Las tiene aquí Acá Y acá Y acá Que si Llama la atención Porque si Es una diferencia De color Con respecto Al resto De la estructura ¿No? Si vale la pena Comentar Igualmente acá Funciona más Como tipo Huesos Huesos Puro hueso ¿Vale? Pero o sea Igual vale la pena Comentar esta pequeña diferencia La figura en si No se alcanza a ver Pero por ahí Tiene ojos Verdes Ahí muy oscuro Muy al último Sprint Muerto ¿Vale? Las costillas acá Están en color Rojo Bastante padre Maneja esta estructura Como de doradito Por acá Para las piernas Muy muy bonito La neta Si llama la atención ¿Vale? Y los decos de color Aquí Sobre todo Móbulos y Raptor Ahorita los vamos a ver Pues en mi opinión Son un poquito más llamativos O sea La verdad Se me hacen un poquito Más llamativos Que el de Dinobot regular ¿No? Pero bueno De este Aquí lo vemos Temas de articulación Por la cabeza Rota 360 60 por acá ¿Vale? Aparte del pecho Pues aquí se ve pintado Bastante padre ¿No? De este La articulación Es por acá De este Acá y acá ¿Vale? Tiene esta movilidad Hacia acá Las armas La neta Pues no Trae mucho caso Digo Es la espadita Por aquí Igualmente Con el mirage Tampoco lo comenté Porque realmente Se me hacen Armas muy sencillitas Que en el caso Pero bueno Tiene la articulación Hacia acá Hacia acá Tiene la articulación De aquí ¿Vale? Y Puede hacer La La bandam Así lo voy De este Se mira Se mira raro Acá Ay mira Wey Soy una verga Me llega la verga Hasta el piso Pero bueno Este Ya dejemos Dejemos de albures ¿No? O sea Dejemos Se tropezaba El cabrón Nomás Al caminar Hijo de la chingada Como diría Franco Pero bueno O sea Aquí Lo tenemos Perreo Hasta el piso Perreo Hasta el piso Ya ya Voy a dejar de decir Pendejadas Aquí Tenemos la articulación De la pierna ¿Vale? Puede doblarse Bastante bien Siente uno Como si fuera El pinche plástico No sé O sea Siente uno Algo así Pero bueno Aquí lo tenemos Y la articulación De la cintura Pues efectivamente Puede rotar 360 ¿Vale? Ahí Lo tenemos En general O sea Figuras Con pros y contras Con pros y contras Del Dinobot Original ¿No? Del Dinobot De Kingdom Pues aquí Están Realmente Si tú Si te gustó El molde De Dinobot Te va a gustar Este molde Probablemente Siento 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 que hay Hay cosas Que hace mejor Como por ejemplo Los colores Un poquito más Estrafalarios Pero o sea Depende cada quien Aparte de que Este Grimlock Pues es la poca evolución Vamos a decirlo de esta manera Del Grimlock De 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 Studio Series O sea Bueno Del Grimlock G1 Como tal Este es un Grimlock En la época De Beast War Y es lo que a mí Se me hace padre Y aparte Que viene también Con un personaje Aparte Mirage Que pues es un personaje Icónico Del cast De la serie De 84 Eso es lo que a mí Me gusta ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos A los Tupac ¿No? De Battle of the Time ¿Vale? Y la dieta Pues o sea Se ven bien Les digo Los dos personajes De aquí Los dos carritos No Sizewipe Y Mirage Creo que son lo principal De estos Tupac Y El Maximal Skyward Está bien Está ok Digo Mis opiniones Ya las tuve en su momento ¿Vale? Está pasable Ojalá que se pudiera Configurar de alguna manera Para que se haga A Magna Boss Y Este Grimlock De por acá Digo Está Está padre Digo Tiene el problema De la fotodegradación En los hombros De este Y ojalá que se pudiera Hacer de una mejor manera Que se pudiera Conservar De este Pero bueno No Todo lo bueno Y todo lo malo De De Dino Pues ahí lo tienen Ambas Lo tiene la figura presente De igual manera Pues este Weyde por acá Que no Les digo No es el mismo De Siege Mirage No es el mismo De Siege Entonces Digamos que tienen Un pequeño incentivo Para comprar Este Tupac De figuras Ahora bien Para la transformación La otra Pues es Es más o menos Un poquito dura No Más que nada Para ello Vamos a quitarle Las armas Vale Que las armas Pues peladito Tienen esto De por acá Le puedes quitar El misilito Para ponerle Efecto de disparo Todo el pedo Etcétera Etcétera Les digo No está pintado No está detallado Por eso les digo Es un poco X Las armas La neta Y esta Ni se diga Está más X Que la chingada De perdida La otra Se ve ligeramente Más realista Creo que el color negro Le ayuda A disimular Pues que no tiene detalle Pero bueno De este Vamos así A preparar la figura Guardamos aquí Los puños Guardamos acá Los puños De por acá Muy bien Ahora bien Vamos a hacer esto Sacamos los brazos De por aquí Muy bien De igual manera Del otro lado Así Alineamos Este panel Por acá Y por acá Un poquito Digamos que para Para facilitar Un poco las cosas Más que nada Muy bien Al mismo tiempo Vamos a sacar Estas ruedas De por aquí De atrás Así Y así Muy bien Sacamos Este pequeño Panelito Por acá Metemos la cabeza Del modo robot Metan bien La cabeza Sin albur Vale Y acá Esta pestaña Hendidura Que se vuelva A conectar Muy bien Ando como que Muy alburero Con esta review No sé por qué Y bueno Perfectamente Podríamos dejarlo Acostado así Pero pues No es la idea Todavía No Vale Para ello O sea Para el siguiente paso De transformación Vamos a dirigirnos A las piernas Ok Bueno Vamos a acomodar Nada más Este panel Así Y así Y lo vamos a dejar así No lo vamos a unir Nada todavía Porque hay un par de cosas Que hay que hacer Ahora bien Ahora sí Vamos a separar Aquí La cintura Vale Para que nos deje Nos de un poquito Más de espacio Hasta que está Separado Vale Para que se den una idea Ahí está Ahora bien Sorry Si escuchan ladrillos de perro Pues andan reparando la calle Mis perros andan de metichas Sacamos acá Así y así Muy bien Y hay que acomodar Estos paneles así Ahora bien El pie Hay que ponerlo así Muy bien Y vamos a recorrer Esta madre aquí Mientras que El resto de la pierna Tratamos en cierto modo Pues de De mantenerlo separado ¿No? Acomodamos aquí Muy bien Aquí transformamos Parte del carro Y esta madre De por acá Que está bastante dura Hay que acomodarla así Vale Y ya Más o menos Por ahí tenemos Acomodado Una de las piernas De Mirage Vale Vamos a acomodar La otra Les juro que A pesar de que Estoy grabando En el interior Hace un chingo De calor aquí En Sonora ¿Cómo mamamos Los del norte Con el calor? Este Ok Acomodamos aquí Acomodamos Acá Muy bien Como vamos aquí Las llantitas Pues las acomodamos Hacia acá Bien Y aquí 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 Ok Ya Traspasó Y aquí tiene una pestaña Y hay que hacer Que se una De igual manera Aquí en la parte de abajo Hay más pestañas Hay que hacer Que se unan En sagrado matrimonio Muy bien Ahí está Vale Y ya nada más Acá hay que bajar Y acomodar Aquí tiene Pestañita ¿No? Aquí hay hendidura Pestañita Aquí hay hendidura Y acá Hay otra pestaña Que se une por acá Así y así Y unimos aquí Y listo Mis amigos Mirage En su modo De vehículo Deportivo La neta Que bonito Modo vehículo Es muy bonito Muy bonito Es una chula El modo vehículo Miren aquí Lo podemos ver Vale Tomarle más fotos Eh Échenme la mano Porfa Ahí con los videos Acá de galería Por si les gusta Eh Pues ahí Para que Para que se entretengan Viendo las fotografías Que tomamos acá De las reviews Vale Eh Pero bueno Aquí lo vemos Bastante bien Rueda bastante padre La neta O sea No tiene broncas Para rodar Desde El robot Pues aquí lo vemos Si es cierto Pues utiliza partes falsas ¿No? Pero pues esto ayuda A conservar la estética De acá A conservar De una mucho mejor manera De negar el pecho ¿No? Y aparte pues agradecer Que es un remolde ¿No? Porque el otro anterior Creo que tenía Esta madre la tenía Quedaba aquí Entonces si se veía Muy culero Pero pues aquí Tenemos a esta Que se ve muchísimo mejor ¿No? Está mejor Cuidado el trabajo ¿No? Y la neta Pues aquí vemos El asiento Y todo el pedo No es exactamente El G1 Yo lo sé Pero pues o sea Siendo que este wey Se ve mucho mejor De lo que se ve Y el G1 El G1 Si se veía Medio culerillo La neta ¿Eh? Pero bueno Mis amigos Este Esto es Todo De Mirage La neta Les digo El modo Se ve padre Se ve bonito Las armas Se las puedes Llegar a poner aquí ¿No? En caso de que quieras Ponerle Un modo Stealth Por no decir No supe Donde ponerle Las armas ¿No? Por no decir A los diseñadores Porque no digan Los diseñadores La neta No supe Donde chingados Guardar el arma Bueno Aquí tiene Su modo Stealth Muy entre comillas ¿No? Ahora bien Grimlock Por su parte Igual Misma chingadera Que Que Dino ¿Vale? Vamos a Sacar aquí El La espada Sin bur ¿Vale? Algo padre De Grimlock Es que en sí No necesitas Retirarle La O sea No necesitas Retirar nada Prácticamente ¿No? Pues así La neta El tema del escudo Este giratorio Con la cola Pues no Nunca lo uso Realmente nunca lo uso Por eso Sorry Pero no se los mostré Por eso ¿Vale? Pero bueno Guardamos aquí La La espada ¿No? En la cola No me digan nada Wonder Woman Lo hizo antes que yo ¿Vale? Y bueno Ahora Vamos a Guardar un poquito Aquí los pies Vamos a preparar La figura En sí En lo que me acuerdo Como chingado Transforma la figura Es broma Más o menos ¿Vale? Separamos acá Separamos acá Muy bien Acomodamos así Vamos a rotar Algo que está perrón Algo que está perrón Y Y Y Y Vamos a levantar Esta pieza hacia acá Hacemos así Y así Vale Acomodamos acá Y este panel Hay que Rotarlo aquí Y que conecte Así Así Muy bien Acomodamos acá Acomodamos aquí Y listo También vemos aquí El rostro Pues un poquito Más padre Del modo Dinosaurio Si se ve un poquito Mejor que el Grimm Que Dino Del mismo Pedo Acomodamos acá Muy bien De tal manera Que queda la hombrera Así ¿Vale? Vamos a Acomodar de una De los brazos ¿Por qué no? No No fue planeada La review Con la escala Voyager Entonces Es lo que estoy viendo Ahorita Que no está planeada Totalmente En la escala Voyager Porque Como uso Varias películas Yo para Para el escenario Entonces Varias DVDs De películas Varias cajas De DVDs Bueno Ponemos acá Rotamos acá Como vamos así ¿Vale? Y digo Perfectamente Podríamos dejarlo Así Pero Hay que terminar De transformar Esta chingadera Señores ¿Vale? Hacemos así Hacemos aquí De aquí sacamos Está conectado Con este par De pestañas ¿Vale? Que la etapa Pues a veces Se le olvida uno A piezas De por acá Y de por acá Muy bien Movemos Estas piezas Así Vale Las movemos Así Muy bien Aquí tiene Esta pestañita Acá hay una hendidura Que pinche Esta pestañita Que conecta Esta 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 Muy bien Y ya nada más Acámodamos Alineamos aquí Alineamos acá Muy bien Le acomodamos La cabeza Velociraptor Sin albur Vale Las piernas Hay que Tiene este panel Hay que separarlo Así Muy bien Y Y Y Y Aquí Se me olvidaba Hay que rotar Esta pieza Hacia acá Vale Para que concuerde El tono de piel Lo que muchos mexicanos Quisiéramos decir ¿No? Y aquí tiene Pestañas Aquí tiene Hendiduras ¿No? Todo mexicano Y la neta Que haya pasado Por la temporada De calor Sabe que su brazo No va a No va a Concordar Con el El tono de piel De su brazo No va a concordar Con el tono de piel De su hombro Ahora conectamos acá Vengo Con A ver Ok Ahí está De Igual Manera Acomodamos Ahí está Muy bien Ahora Aquí tiene Estas dos Pestañitas ¿Vale? Que tienen que Conectar Aquí Muy bien La manera En que uno Lo hace Es un poco Digamos Un poco Estúpida Voy a decirlo De esta manera ¿No? Y bueno Vamos acá Vamos acá Según yo Esta chingadera Subía un poquito Más la A ver A ver Ando batallando A ver Aguanten Y bueno Aquí lo tenemos No No era yo Diría Patricia Y bueno Aquí Lo tenemos Y o sea Esta ve bastante Padre Se ve bastante Bonita La verdad La figura O sea Tiene aquí Las pupilas Al frente Bastante bien Pintadas Toda la gama De colores La neta Siento que se ve Bastante padre Las texturas Como se ve Resaltan Creo que un poquito Más que en Dynamo Tal vez El tono blanco Vale Sin tono racista Pero o sea Si lo que es ¿No? Y aquí lo vemos Si está medio Molacho Aquí en el frente Pero pues Del lado Vemos que tiene Una gran sonrisa El cabrón ¿No? Se ve bastante bien La neta El modo velociraptor Este a mi me gusta Un chingo Algo que digo Juega a favor Y en contra Es que ahora Como no están pintados Aquí pues no resalta El tema del ojo Del ojo saltón ¿Vale? Y aquí vemos La bella mirada De velociraptor Bastante padre Bastante bonita ¿Vale? La articulación Pues de este modo Pues recordemos Que los Bueno Los modos bestia Tienen articulación aquí Vemos articulación Acá y acá ¿Vale? La articulación Pues abre la La mandíbula Que por eso Trae la lengua En color rojo Por ahí se alcanza A ver un poquito ¿Vale? Y tiene articulación Acá Acá Y acá ¿No? La articulación De la mano ¿No? Como tal Pero bueno Mis amigos Eso sería Todo Te voy a decir Una cosa Muy sencilla Y es que Este Tu pack De figuras Está bastante bonito Creo que Tiene un plus Por sobre El pack De Skyward Y Size Wipe Por el hecho De que Por ejemplo Mirage Es una figura Técnicamente Si es remoldeado Del original De Siege Pero pues es Un poco remoldeado Un poquito Mejor Trabajado ¿No? Esa es una Y la otra El otro Puñetas Grimlock La verdad Creo que El deco De colores Le funciona Mucho mejor ¿No? Funciona muy bien En sí La adaptación De manera Diferente A Dino Pero pues De cada uno Por su lado ¿No? Y la adaptación Pues o sea Son bastante Un muy buen Pack de figuras No sé Donde lo pueden Encontrar ahorita No sé Si está en Amazon La adaptación Pues si pueden Encontrarlo Adelante No paguen Más de 1500 Pesos por el Tu pack Porque si Es una figura Deluxe Y una figura Que la hace Voy a llegar Pero tampoco La idea es Inflarse ¿No? O vender la casa No tirar la casa Por la ventana Como dicen O algo así No sé No me acuerdo Como era El dicho Pero bueno De este Tampoco Paguen sobreprecios Por este pack De figuras Que está muy bonito Pero Pues si no Dos que tres Cosillas por ahí ¿No? Pero bueno Mis amigos Ya sin más que decir Yo soy Miss Prime Y nos vemos En la próxima Chao